Danza Kuduro Danza Kuduro Tan mano arriba Sin una sola Da media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Que no solo empieza No me da cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tus caderas? Y ese fuego que quemas por dentro y en todo te convierte en tierra Con las manos arriba, cintura sola, dame esta vuelta Y sacude duro, no te quites ahora, que los ojos empiezan, llame la cabeza Y sacude duro, para lanzarte a ver los muros, por en la playa de un lado, que va a llegar pelado Quiero pedirle tu duro, para lanzarte a ver los muros, por en la playa de un lado, que va a llegar pelado Oi, 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 oi Mueve la cabeza, lanza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Lanza Kuduro, no descanses ahora Que no solo empieza, mueve la cabeza Lanza Kuduro Balanzación más locura, morena estrella de un lado Que va a ficar esperado, quiero perderse el futuro Balanzación más locura, morena estrella de un lado Ninguém va a ficar esperado Hoy, 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 hoy Es para quebrar, Kuduro vamos danzar, Kuduro Hoy, 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 hoy Seja amore, no loiras viva a danzar, Kuduro Hoy, 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 hoy A los poneros La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Lanza Kuduro, no descanses ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza Lanza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Lanza Kuduro No descanses ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza Lanza Kuduro Aonix Aonix No descanses ahora 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 Cause they got nothing on you, babe Nothing, nothing, nothing on you, babe Nothing, nothing on you Nothing on you, babe Nothing, nothing, nothing on you, babe Nothing, nothing on you Hands down, there will never be another one I've been around and I've never seen another one Because your style ain't really got nothing on you, babe Ain't you wild when you ain't got nothing on you, babe Baby, you the whole package, plus you pay your taxes, and you keep it real while the mothers stay plastic You're my wonder woman, call me Mr. Fantastic, stop Now think about it I've been to London, I've been to Paris, even where they're in Tokyo I'm back home down in Georgia, to New Orleans, but you always stay the show And just like that girl, you got me froze Like a Nintendo 64 If you never knew where, now you know No, no, no Beautiful girls all over the world I could be chasing, but my time would be wasted They got nothing on you, babe Nothing, nothing, nothing on you They might say hi And they might say hey But you shouldn't worry About what they say Cause they got nothing on you, babe Nothing on you ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!